Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Día 13, de reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz. El día de hoy vamos a enfocarnos en el amor propio, en esa autovaloración que nos damos. Hemos venido trabajando a lo largo de estos tres meses, diciembre, enero y febrero, el amor propio, experimentar el amor propio. Cada día abriendo espacios, flexibilizando nuestros conceptos que a veces son muy cerrados y darnos el permiso de mirar las cosas desde otra perspectiva, con otra visión de las cosas. La invitación de hoy es a mirarte con amor, apreciarte, valorarte, respetarte. El trabajo no es fácil, pero en el camino vamos flexibilizando, o nosotros mismos. A veces somos capaces de creer que amamos hacia afuera a otros y que el amor supera nuestro valor. Y es por ello que para poder trabajarnos los aspectos de prosperidad, tenemos que primero tener un profundo autoconocimiento de nosotros mismos. Experimentar nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, las reacciones ante lo que nos ocurre en el entorno. Y de esa manera poder conocernos y poder expresar amor a otros. El día de hoy me enfoco en mí, en amarme, en mimarme, en quererme, en valorarme, en ser suave conmigo. Si me equivoco no importa. Puedo equivocarme y puedo continuar. Puedo seguir adelante, ante cualquier circunstancia. Me doy permiso y decirlo. ¿Ok? Entonces, la atención hoy es para nosotros. Es para ti. Es para mí. Es que me amo, es que me valoro y es que me respeto. La situación del día de hoy es la siguiente. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, merezco amarme, respetarme y valorarme. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, merezco amarme, respetarme y valorarme. Gracias, 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 porque tengo derecho y así lo elijo. Elijo amarme, elijo valorarme, elijo respetarme. Disfruta de esta práctica. Feliz día.